En la primera quincena de agosto de este año, los precios al consumidor aumentaron 0.34%, con lo cual la inflación alcanzó una tasa anual de 4.81%. De acuerdo con el Inegi, la inflación quincenal obedeció al alza en precios de cebolla, limón, jitomate y colegiatura. Sin embargo, se destaca el alza en los costos de combustibles y otros productos energéticos que registraron, ahí le va, una inflación de 18.71%, la cifra más alta desde la segunda quincena de enero del 2003, cuando alcanzó un encarecimiento del 20.07%. Estos precios obviamente golpean los bolsillos de todos nosotros, los mexicanos. La inflación en México ha tenido repercusiones tanto en proveedores como a compradores, al grado de que las ventas y compras se han visto considerablemente afectadas. Las ventas ya bajó mucho. ¿Por qué? Porque todo ya subió. ¿Qué le ha subido? Toda la manzana, el plátano, toda la fruta en general subió. ¿Cómo en cuánto ha subido? Híjole, por ejemplo, antes costaba la manzana 25, ahora lo tengo 35. ¿Qué otro? La papaya luego está 15 y ahorita lo tengo 18, por decir. Entonces el limón está ahorita igual subiendo, estaba 15, ahorita ya está 20. Entonces subió mucho. ¿Lo has visto también en sus clientes que ya no le compran tanto? Ajá, pues es que el dinero ya no alcanza, ahora sí que... Si antes compraban 200 pesos, pues ahora ya nada más compran de a poquito, compran 100 pesos, por decir. Ha estado pues súper difícil, realmente vas al súper con mil pesos que antes comprabas y pues por lo menos traes tu carrito lleno, ahora la mitad del carrito. Entonces realmente es terrible la situación que estamos viviendo en nuestro país. ¿Qué es lo que se ha limitado ahora para comprar? Pues algunas... tienes que ver o escoger lo que sea más barato, ahí ver más en calidad y en cantidad. La primera quincena de agosto registró un aumento del .34% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. De acuerdo con el balance del Inegi, presentado por su presidente Julio Santaella, la subida en el precio de la gasolina de bajo octanaje fue una razón principal para los incrementos. También se agregó a los productos perecederos como la cebolla, limón y jitomate, que registraron un encarecimiento notable. Es decir que durante la primera quincena de agosto, la gasolina de bajo octanaje aumentó 1.72%, es decir, en 15 días aumentó eso. El jitomate en 15 días aumentó 12.78% y ahí pueden ver que la cebolla fue la que más aumentó de esta lista, 27.78%. El Inegi informó que para adaptar las mediciones de consumo a los gustos y necesidades de los mexicanos, modificó la metodología e incluyó en la canasta de bienes y servicios productos como el agua embotellada, tés, leche de soya, servicios para mascotas, paquetería, videojuegos, entre otros. Con esta nueva medición, el Inegi aumentó la lista de 283 a 299 mercancías, que ahora forman parte de las rutinas diarias de los mexicanos en 55 ciudades del país. Meganoticias TBC, David Rodríguez.